No es un secreto y tampoco es raro que cuando usted decide comprar un tanque de gas para cocinar cada vez le dura menos y probablemente algunas veces incluso no tiene puesto ese sello de garantía, ese sello que le brinda seguridad y confianza en que está pagando el precio por un producto, ¿verdad? Es importante que marque en este momento el 22-22-7808, 22-22-7808 para externar cualquier duda, consulta o denuncia pública que tenga vinculada al precio y al peso del gas para cocinar que se vende en diferentes puestos, tanto en Managua como más allá de nuestra capital. Se encuentra con nosotros Freddy Hernández, él es miembro del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor. Vamos a iniciar este segmento comentando que ellos hicieron un estudio vinculado a justamente el peso y los controles que se brindan por parte de las autoridades del INE a este importante producto. Buenos días, bienvenido a su casa. Gracias Mario, buenos días. Cuéntenos un poco, ¿qué encontraron en este estudio que ustedes hicieron? Pudimos detectar que están circulando en algunos sitios de los mercados sellos oficiales de las empresas gaseras que están abasteciendo a los detallistas y consumidores. Pudimos constatar de que algunos cilindros tienen menos peso de lo que establece la norma. La norma establece 25 libras, 10 libras y 100 libras. Donde hay más recurrencia de falta de peso es en los cilindros de 25 libras. A veces tienen hasta 20, 23 o 22. ¿Qué sucede de sí? Un aspecto muy importante que señala porque el de 25 libras es el tanque que más se consume. Más se consume, correcto. Por ejemplo, estos sellos son de muy fácil manipulación. Que si fueran herméticamente puestos desde la envasadora, esto no podría salirse entero. Tendría que destruirse en cuanto lo abrí. ¿Quiere decir que ese tipo de sello, en particular omitiendo la marca, porque tenemos de diferentes marcas, no es confiable? Bueno, desafortunadamente lo hemos estado comprobando y ahora que finalizamos recientemente estas visitas unilaterales, dicho sea de paso es bueno aclarar que nosotros hacemos trabajo en coordinación con el INE, que es el ente regulador para verificar esto. Pero también hacemos nuestro propio trabajo de cambio a solicitud de los consumidores. Y hemos podido ir a sitios donde el consumidor, por ejemplo, estos son cilindros que los consumidores compraron, nos llamaron y nos dijeron, miren, quiero abrir este cilindro delante de ustedes, pesémoslo. Lo pesan y en efecto, pues, 23 libras, 22.5 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ustedes presumen que ocurre cuando hay un sello que puede ser tan manipulable? Usted tiene en su mano de diferentes marcas y han evidenciado que hay 2, 3 libras menos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nosotros hemos estado en las envasadoras de cilindros, hemos podido constatar que tienen una maquinaria de tecnología de punta, la cual rellena efectivamente con el peso exacto. Pero no hemos podido constatar de que ese traslado del cilindro que sale del sitio hacia un mayorista, expendedor del gas, lo reciba de esa manera. Uno. Dos. ¿Por qué? Porque cuando este mayorista se lo lleva al detallista, ya hay una irregularidad en el peso. Ocho con dieciséis minutos, tenemos comunicación telefónica. Acción 10 en la mañana, buenos días. Hola, muy buenos días. Está hablando de carretera Vieja León. Por supuesto, la escuchamos. Carretera Vieja León. Sí. Sí. Adelante. Aquí hay una señora que vende gas. Sí. Y ella no pone el documento que le dan, ¿no te la atrofia? Tal vez nos dice el kilómetro. Tal vez si no... 9.6. ¿Podría reiterarnos si es tan amable la dirección exacta de este lugar, señora? 9.6, carretera Vieja León. Sí. En el exterior Nejapa. Sí. A los cientos metros al norte. Ok. ¿Qué pasa en este lugar? La señora que vende el gas no pone el documento que le dan del precio. Y ella le sube quince, veinte cortos. Le pregunté al de la tropigaz que si eso era legal y me dijo que era cosa de ella. Le pregunté y le dije que me diera el número de teléfono para hablar y me dijo que ellos no se metían en eso. ¿En cuánto le dan el tanque de gas para cocinar esta semana, por ejemplo? Por ejemplo, ahorita no he comprado porque, pues no lo compré, pero ella siempre, ella no pone el documento y siempre ella le sube quince, veinte córdobas. Porque yo, vamos a otra venta y el precio, tienen el papel y ellos dan el precio como lo da la tropigaz. Una situación que definitivamente afecta a su economía, señora, porque deja de comprar otra cosa que requiere, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por esta comunicación. Para todos los televidentes, Mario, le puedo regalar el número de teléfono donde pueden denunciar estas arbitrariedades. Anote, por favor, televidente, veintidós siete siete cincuenta y tres diecisiete, veintidós siete siete cincuenta y tres diecisiete. También el número veintidós siete ocho seis nueve cero nueve, veintidós siete ocho seis nueve cero nueve y el veintidós siete siete cincuenta y cuatro siete cincuenta y cuatro, veintidós siete siete cuarenta y uno siete cincuenta y cuatro. Ahí pueden hacer la denuncia por sobreprecio en tanques de gas para cocinar. Muy importante esto, hay mensajes de texto de los chiles en San Carlos donde vale 320 córdobas el tanque de 25 libras puesto en la casa, ese que es una barbaridad y que está afectando la economía de muchos hogares. Y también tenemos varios mensajes de texto donde nos indican que el gas cada vez dura menos, aunque se cose frijoles una vez por semana, dicen cada vez el tanque se termina más rápido. Hay comunicación telefónica a través del 22-22-7808, le escuchamos, muy buenos días. Sí, buenos días. Mi pregunta es, si puede por favor presentarnos bien ahí el pedo de garantía del cilindro, porque últimamente a mí me está durando muy poquito el 25 libras. Casi no la podemos escuchar, yo le pediría que hablara un poquito más fuerte y que por favor lo hiciera a través del auricular, a través del teléfono. Si nos puede repetirse. Sí, bueno. Díganos. ¿Nos puede presentar por favor más claro el sello que debe de tener el cilindro de 25 libras? Claro que sí, que explique de mejor forma el sello que debe tener el tanque de 25 libras. Recordemos que el cilindro en su punta lo trae ya sellado. Este debe, al momento de abrirse, debe destruirse. Debe destruirse. No puede en ningún momento salir entero como esto, vean. Este sale entero, manipulable desde cualquier puesto de venta detallista el contenido del cilindro. Ahora bien, los precios, los precios del cilindro de 25 libras en Managua es de 246 córdobas el cilindro. 246 córdobas el cilindro de 25 libras. El cilindro de 25 libras para San Carlos es de 281 córdobas con 50 centavos. Están subiéndolo entre 20 y 40 córdobas entonces, en dependencia del punto. Es correcto. Estos precios están en el puesto detallista y en los puestos mayoristas para el consumidor final. Si hay un servicio de libre, es ahí donde te hacen un cobro adicional por llevártelo a tu domicilio. Pero si usted lo va a comprar ahí, es obligación. Si no lo tiene, es obligación que el detallista tenga el precio autorizado por el ente regulador. Este precio que le acabo de dar está autorizado desde el 9 de julio. Y si no está puesto, usted debe llamar a los teléfonos que les compartimos para que los supervisores del ente regulador vayan a ese sitio a comprobar qué está sucediendo. A través de mensajes de texto, hola, nosotros compramos en 400 córdobas el tanque de gas de 25 libras en el Caribe Sur. ¿Quién para esta barbaridad? Preguntan. Dicen, Sabana Grande te cobran 270 córdobas o más por el tanque de 25 libras en los puestos. El precio en Sabana Grande debería de ser 249 córdobas con 25 centavos. Está dentro del perímetro del departamento de Managua. A los amigos de Sabana Grande afectados por este precio, que definitivamente está muy, muy arriba de lo normal. Por favor, tienen que marcar el número que nos acaba de decir Freddy y luego lo vamos a reiterar. Hay comunicación telefónica 2222-7808. Le escuchamos. Adelante. Quería preguntarle, ¿a qué se debe de que a veces el gas echa como humo? O sea, que ahuma las pailas. ¿A qué se debe de que el gas eche como humo y ahume las pailas? Pregunta una amiga televidenta. Sí, porque yo compré uno y después compré en otra agencia y no me ahumaba las pailas. Muchas gracias por esta inquietud. Esos son los compuestos que le introduce cada gasera. Cada gasera le hace una combinación de acuerdo pues a las fórmulas que ellos tienen. Hay unas que ni señas te dejan en la paila cuando cocinas. Hay otro, como efectivamente la acaba de mencionar ella, que te deja ahumada la paila. No es que esté en mal proceso el gas que está consumiendo, no. Sino el compuesto. Son los componentes. Los componentes que le echan uno de mejor calidad, otro de inferior calidad. La pregunta es si eso es perjudicial para la salud. No. ¿No? No. Ok. No. Aquí hay otro mensaje de texto interesante. Hace 15 días, compré un tanque de gas hace 15 días. Solo 15 días me tardó. Luego me volvió a pasar. Lo acabo de comprar otro. Reclamo y dicen que ese no es problema de ellos, que cada vez traen menos. Me parece una respuesta bastante floja, ¿verdad? Francamente es ahí que nosotros, cuando suceda eso, pueden contactarnos a nosotros. Han habido situaciones en la que la manipulación en estar ordeñando los cilindros de 100 libras, porque a ese le ordeñan para rellenar cilindros de 25 vacíos. Sí. Te sacan 5 libras, por ejemplo. Si es una distribuidora que tiene hasta 50 cilindros de 100 libras, te rellena, al suave, al suave, te rellena dos cilindros de 25 libras. Una labor muy peligrosa, además, para quien lo realiza. Por supuesto, aquí hay pésimos precedentes en Altagracia. Aquí nomás, hace más de 6 años, hubo un trasiego de gas entre un cilindro de 100 libras y 25, y hubo una explosión. Murieron dos personas. Entonces, ese tipo de prácticas deberían de ser revisadas, no solamente por el ente regulador, sino por aquel consumidor que ve y que sabe que ahí se está dando algo. Hay comunicación telefónica. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Adelante, caballero. Buenos días. Este es el problema que traen a veces los tanques en lo que es la válvula. Sí. Nosotros, cuando vamos a comprar el gas, siempre llevamos una bolsita de agua y le ponemos en la válvula. Él siempre está echando una burbujita cuando hay fuga. Y siempre la mayoría de esos tanques traen fuga. Es raro el que tal vez entre el 3 y el 1 le sale bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por esta alternativa que pueden usar algunos consumidores también para verificar que no haya ningún tipo de fuga. Su mensaje final, y me gustaría que reiteráramos el número telefónico al cual pueden acudir cuando sientan que hay un sobreprecio. Tenemos un último mensaje que nos llega desde Guaslala, Cubalí. Nosotros estamos comprando en 400 Córdobas el cilindro de gas de 25 libras. Nadie regula esto. Y dice, ¿cuánto cuesta el gas en Granada? Preguntan. ¿Cuánto deberían pagar los granadinos por el tanque de gas para cocinar? 247 Córdobas con 25 centavos para Granada. 247 Córdobas con 25 centavos. Si lo relacionamos con el precio de Managua, que es 246, un Córdoba de 25 centavos es la diferencia. Ahora bien, los números de teléfono para que usted, cuando vaya a hacer la denuncia, dirección, el nombre del dueño del puesto y el dato exacto para poder ubicar el sitio. Los teléfonos son el 2277-1521, 2277-1521. Otro teléfono, 2277-5317, 2277-5317 y el 2278-6909, 2278-6909. Es importante defender su derecho y es importante también que revise la calidad de lo que está adquiriendo. Es una corresponsabilidad y también instamos a las autoridades del INE a tener un mejor control. Ya nuestros amigos del INE han dicho que encontraron una serie de sellos que no corresponden con la calidad y la firmeza deseada y que por supuesto también el peso a veces no corresponde en algunos de los puntos de distribución.